Una manera de movilizarlo, Rafa, es con un ejemplo, ¿vale? Si yo quiero saber cómo es una gaviota, solo me tienes que enseñar una gaviota. Con una gaviota que yo vea, yo sé cómo son todas las gaviotas, más o menos, son más grandes, más chicas, no tienen más oscuras, más claras, pero son parecidas. Entonces, ya con un ejemplo, para el complemento directo y el indirecto. Estirando las características del cuento. Rocío regaló. ¿Qué le regaló? Hay que ser creativo. Un llavero. Un llavero. Un llavero a su nombre. ¿Vale? Lo primero, yo no sé cómo lo haces tú, pero a mí me explicaron que lo primero que tiene que buscar era el verbo, ¿vale? ¿Cuál es el verbo? Bien. Y luego, ¿cómo se reconoce el sujeto? Bien. Sería el llavero. El sujeto es llavero. ¿Y quién se lo reconoce? Bueno, pues esto es el sujeto. Ahora, lo que no ve el sujeto, ¿qué es? El predicado. ¿Qué es? Este es el predicado. Sí, pero yo no he predicado. ¿Cómo? En verdad, es el predicado verbal y nominal. Muy bien. El predicado nominal es cuando lleva los verbos de estado para el C. ¿Quién no? Vale. ¿Cómo veo si tiene complemento directo? ¿Hay complemento directo? ¿Cómo? ¿Qué regaló? ¿Qué regaló? Es mi llavero a su novio. Ese es el complemento directo. No sé si te han dicho. Y a su novio. Que se puede decir que con lo. Hola. Rocío lo regaló a su novio. O si le regaló. Unas llaves sería las regaló a su novio. Y ahora, ¿cómo se reconoce el complemento directo? Indirecto. ¿Cómo? A quién. ¿Vale? ¿A quién le regaló? A su novio. El complemento indirecto es el que recibe la acción del verbo. Es decir, tú regalas un llavero y quien recibe el llavero es el complemento indirecto. Yo, con un ejemplo, si yo me acuerdo de esto, si yo veo que la acción parecía, soy capaz de reconocerlo. Por ejemplo, Juan. No, tiene que ser algo que lleve complemento directo e indirecto. Compró un collar a su perro. Entonces, ¿cuál es el sujeto? ¿Cuál es el complemento indirecto? Un collar. ¿Y cuál es el indirecto? Entonces, en el que tú has hecho ahí, ¿cómo era la oración? ¿Cómo? 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 Todo esto es el complemento directo. Todo esto es el complemento directo. Un determinante, un nombre, y además, una preposición con otro sistema manejado. Una preposición, otro determinante y otro nombre. Lo que hace esto es especificar algo sobre el sujeto del que estás hablando. ¿Vale? Por ejemplo, yo puedo decir el perro. Pero hay muchos perros. Si yo digo el perro de José Luis, estoy especificando qué perro es. Y los rayos, puede haber un montón de rayos. Aquí te especifica algo sobre el nombre. Entonces, todo esto es un sistema nominal. No se puede separar. Porque esto es parte de esto. Complementa esto. ¿Vale? No puedes acomplementar en directo porque nadie recibe nada. ¿Vale? No se dice quién recibe.